Bienvenidos a todo en subastas, a continuación les presentamos el top 10 de la subasta presencial que se llevará a cabo el próximo 26 de enero. Ford Fusion S 2014, con tan solo 54 mil kilómetros, esta unidad cuenta con computadora de viaje, dirección hidráulica, controles de audio al volante, estéreo AM-FM con MP3, aire acondicionado, totalmente eléctrico, bolsas de aire laterales, frontales y tipo cortina, frenos de disco ABS, rines de aluminio, todos los servicios hechos en agencia, el auto ideal para esta gran ciudad. Pickup Nissan NP300, doble cabina, línea nueva 2016, con 81 mil kilómetros, esta unidad cuenta con dirección hidráulica, aire acondicionado, servicios hechos en agencia hasta los 50 mil kilómetros, la adquisición perfecta para tu flotilla de carga. Camioneta Ford Edge Limited 2013, con tan solo 42 mil kilómetros, esta unidad cuenta con computadora de viaje, volante multifuncional, piloto automático, estéreo AM-FM con MP3, toldo panorámico, bolsas de aire laterales, frontales y tipo cortina, faros de penetración, frenos de disco ABS, rines de aluminio, sensores de estacionamiento. Mercedes-Benz V180 Exclusive CGI 2014 Esta unidad cuenta con controles de audio al volante, pantalla touchscreen a color de 8 pulgadas, sistema de navegación GPS, transmisión automática, bolsas de aire laterales, frontales y traseras, totalmente eléctrico, faros de penetración, rines de aluminio, frenos de disco ABS, servicios hechos en agencia hasta los 82 mil kilómetros. Infiniti QX70 V6 Sport AWD 2015, con tan solo 20 mil kilómetros, esta unidad cuenta con computadora de viaje, controles de audio al volante, transmisión X-Tronic CBT de 6 velocidades, selección de modo de manejo, sistema de navegación con reconocimiento de voz y gráficos en 3D, sistema de visión periférica 360 y sensores de movimiento, control de tracción, vestiduras en pie, bolsas de aire laterales, frontales y tipo cortina, rines de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, la combinación perfecta de un auto elegante y deportivo. Nissan X-Trail Sense 2016, con tan solo 9 mil kilómetros, esta unidad cuenta con controles de audio al volante, sistema de encendido Start-Stop, estéreo AM-FM con MP3, paquete de estabilización, aire acondicionado, bolsas de aire laterales, frontales y tipo cortina, frenos de disco ABS, rines de aluminio, dos juegos de llaves, no esperes más y reestrénala. Jeep Cherokee Trailhawk 4x4 2015, con tan solo 15 mil kilómetros, esta unidad cuenta con computadora de viaje, controles de audio al volante, estéreo AM-FM con MP3, brújula y termómetro exterior, sistema de navegación GPS con mapas en 3D, cámara de reversa, sistema de encendido Start-Stop, paquete de estabilización, vestiduras en pie, quemacocos, bolsas de aire laterales, frontales y tipo cortina, sensores de estacionamiento, frenos de disco ABS, rines de aluminio, paquete de arrastre, barras portaequipaje, lista para emprender una nueva aventura. Mercedes-Benz CLA 180 CGI Turbo 7G-Tronic 2016, con tan solo 23 mil kilómetros, esta unidad cuenta con volante multifuncional, piloto automático, estéreo AM-FM con MP3, paquetes de estabilización, interiores en piel, bolsas de aire laterales, frontales y tipo cortina, luces de xenón, faros de penetración, frenos de disco ABS, rines de aluminio, no dejes pasar esta oportunidad. Un auto que llega para sorprenderte, Kia Forte SX 2016, con tan solo 7 mil kilómetros, así es, 7 mil kilómetros, esta unidad cuenta con computadora de viaje, dirección hidráulica, sistema de encendido Start-Stop, estéreo AM-FM con MP3, totalmente eléctrico, paquetes de estabilización, quemacocos, bolsas de aire laterales, frontales y tipo cortina, faros de penetración, frenos de disco ABS, rines de aluminio, dos juegos de llaves, no dejes pasar esta oportunidad. Chevrolet Tahoe LT 4x2 2015, con tan solo 16 mil kilómetros, la unidad cuenta con blindaje nivel 3 Plus, computadora de viaje, dirección hidráulica, brújula y termómetro exterior, controles de audio al volante, estéreo AM-FM con MP3, sistema de sonido Bose, sistema de navegación GPS con mapas en 3D, cámara de reversa, sensores de estacionamiento, vestiduras en pie, bolsas de aire laterales, frontales y tipo cortina, frenos de disco ABS, rines de aluminio, paquete de arrastre, la elección perfecta para tu seguridad y la de tu familia. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!